¿Qué pasa? Solo creo que pensís que este puede ser un buen momento para arreglar algunos temas. Uno va viendo en la familia las cosas que pasan, sobre todo contigo, así como... O sea, para mí la cuestión del restaurante fue clave. La cuestión del restaurante cuando estábamos conversando y se sentó tu mamá y te dijo... Ya lo hablamos, ¿cierto? Y quedaste de reinar. Y dijiste, sí, sí, ya lo hablamos, sí. A mí siempre como que me cuesta decir mucho las cosas o empezar una conversación. Y el Jorge se encargó de darme como un empujón porque yo le decía que yo no quería hablar del tema. Yo no puedo decir que estoy mal porque yo a ustedes no los quiero ver que mal tampoco. El tema de la universidad me detesa demasiado porque yo, de cierta forma, yo no quiero ayudar de alguna forma. Pero me siento tan estancada y yo busco soluciones y no puedo, no la encuentro. Por eso, pues hija, aquí estamos nosotros para ayudarte. Y también tienes que ayudar tú, aquí tenemos que ayudar todos. Yo creo que ella es la más indefensa de esta familia. Y creo que lo que a ella le pasa, no pasa por el lado de los créditos. Yo sé que ese es un gran tema. Yo creo que pasa más por un asunto más familiar. Pero siento que no conversan las cosas. Siento que no se cierran, siento que la Toña no tiene una explicación, una explicación por qué ella no puede estudiar. Siento que está súper desmotivada en la vida. Ella tiene claro, muy claro, por qué ella no ha podido seguir estudiando. Entiendo los motivos de por qué no puedo seguir estudiando. Pero me siento igual mal por no poder estar estudiando y, no sé, por regalarle una... Como una hija, no sé, que pueda terminar su carrera, por fin y al cabo. Y poder ayudarlo. Es como el dolor que yo siento. Me da pena que ella no pueda seguir estudiando hasta hoy día. ¿Cachai? Me da harta pena. Pero ella tiene claro que yo, cuando pueda, el papá y yo, cuando podamos, va a seguir estudiando. Es como te digo yo, parar el caballo y decirle, hija mía, te entiendo, ¿cachai? Te entiendo, te apoyamos, estoy contigo, cuéntame lo que te pasa, te duele, te sientes mal. Esa parte es la que me falta. Yo creo que eso le va a dar la confianza a la Antonieta para levantarse en la mañana y salir a darle. Lo que te quiero decir es que, de repente, cuando viene de fuera se ve las cosas de otra forma. Sí, así es. La despedida comenzó desde que Jorge llegó vestido de chofer. Ahí me mató. ¡Espelosa! 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 ¡Ay! ¿Estás listas? ¿Seguro? ¡Sí! ¡Ejo, ejo, ejo! Ok, vamos. ¡Espelosa! 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 No me contestas. ¡Muchachita, muchachita, muchachita! ¡Espelosa! ¡Espelosa! ¡Pero no te pones! ¿Por qué, Chile? ¡Es espantarín! Tienes que ser más erótico, más erótico. El paso, la muerte. Momento, momento, momento. Tengo que echar el tiro que le despedía a los hombres y hacer una lata. Ya, pues pongámosme con la música. Oye chicos, comencemos ya. Obviamente, en esa casa mandan las mujeres, de todas maneras. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Chicas, chicas, tranquila. Con ustedes, Club Diamante y sus strippers. Camila, Camila... Igual esas cosas me dan... Me coiden un poco, pero después me suelte. Buenas muchachos, ¿cómo está la cosa? Ni les cuento cómo está allá. ¿Qué? Dime quién es que está haciendo la cosa allá. Está tranquila, ahí saltada en un rincón, yo creo. Aburrida. Bueno, pero aquí no pasa nada, ¿no? ¡A ver! Bueno, oye, disculpen la demora, pero en realidad yo estaba un poquito complicado. Tuví que buscar a una sobrina que traje del sur, por acá. ¡Adiós! Llegamos por ustedes entonces, aquí en el del pedido de soltero, les presento a la Lazy. ¡Alar, hombre! ¿Cómo te van a pegar, güey? ¡Domachino, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Gracias! Eso sí, eso sí. Te le tiro la parejita. Esta es la mejor parte de la casa, Alejo. Son cinco veces. Una. Dos. Tres. Cuatro. Ahora bien. Cinco. A lo mejor yo no me canto. ¿Por qué lloras mi amor que te fluye en la piel? Yo, Toñito. Buenos días, maestro. Me gusta usted. Bien, pues, ¿y usted? Es mi último día. Yo dije, si no lo enfrento ahora y trato de provocar un cambio ahora en él, la cosa no va a resultar. ¿Qué? Porque quiere una señal, una señal de parte tuya, de acercamiento. Entonces ella, ella como que siempre dice, bueno, yo quiero que mi papá se acerque. ¿Por qué me tengo que acercar yo? Que él se acerque. Como yo, me voy a acercar a mi hija si mi hija también se puede acercar a mí. Pero si hay que hacerlo al revés, lo voy a hacer. Me parece estupendo. Tepo. Vamos por esa hija. Vamos. Te lo prometo. Vale. Fue una buena mañana. Creo que esta es una distancia súper bonita la que estamos logrando hasta ahora. Una, porque igual dentro del hermetismo de ustedes, de eso de no conversar los temas, creo que el Toño hoy día dio un tremendo paso al... En el fondo, aceptar que tenía una conversación pendiente con su hija. Tiene una sorpresa. A ver. Va a salir en pelotas. ¡Viste Madagascar! Tiene una bolsita para que nadie se requete con diarrea, ¿ya? De haber sido fuerte la pata en los testículos, mira donde se los dejaron. Peque cann